Cadena SER La Radio Todo sentenciado Pero un gol de Diogo Jota Puso algo de picante Al tramo final del partido Al final Victoria merecidísima de Alemania 4-2 ante Portugal Y todo abierto en este grupo Para la última jornada Disfruta de los goles En SER Podcast De la Cadena SER Balón para la banda derecha La conduce Bernardo Silva La pide Cristiano El espacio también Diogo Jota Vaya pase Le baja con el pecho Solo Anderoyer Remata Cristiano Gol, 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 gol Tremendo Ver para creer Gol, 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 gol Esto es el fútbol Señoras y señores Gol De Portugal Sí, sí, de Portugal Tras 14 minutos de lujo alemán De ir a por el balón De tener profundidad De encontrar pases De someter al rival A la salida de un córner, despeja la defensa portuguesa y ahí ilvanan una contra fantástica a la que Alemania no puede acudir al rescate ninguno de los defensas. El balón largo es espectacular, lo pone Bruno Fernández para el pechito ahí de Diogo Jota que la baja con calidad y ante el gigantón Neuer busca el camino más corto, el de Cristiano Ronaldo que sigue coleccionando goles. ¿Quién si no? Tras la semana que ha vivido, iba a abrir hoy la lata, marcó Portugal, ver para creer, marcó Cristiano Ronaldo, quince y medio, primera parte en Múnich, Portugal uno, Cristiano Ronaldo, Alemania cero. Balón para Müller, Müller tocando para Kimmich y en la área contraria saca el centro para Gosens, la caza de Zurda, el remate de Havers, gol. Gol, 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 gol Al gol que habían recibido cuando mejor estaban, pero el tema va de carrileros El centro de Kimmich, desde la derecha, milimétrico para el carrilero zurdo Gusens Que la caza de volea, la pone al corazón de la pequeña Y aparece ejerciendo de Salvador, Kai Havers para invocarla al fondo de la red e igualar el partido Marcó Alemania, entre Havers y Rubén Díaz, invocaron el balón en el fondo de la red Igualó a Alemania, se reabre el gran partido en Múnich, Portugal 1, Alemania 1 Espera, espera, que viene Gusens otra vez, otra en la jugada, deja para Müller dentro del área Saca al centro, segundo palo, le queda corto al segundo intento para Havers, que remata El balón suelto, el remate, gol Remontada en... La remontada express de Alemania Otra vez la misma arma que Portugal es incapaz de detectar la entrada de Gusens Esta vez habilita Müller, saca el primer centro, el balón lo saca la defensa Le cae de nuevo a Moller, la pone perfecta para Kai Havers, que se queda con el molde Lo corrige Kimmich en línea de fondo, saca el pase atrás Y entra con todo Nabri, para empujarla al fondo de la red Y culminar la remontada en... Empató Alemania hace 3 minutos Kav le da la vuelta al marcador, Nabri en un gol que está chequeando el VAR No entiendo el porqué El primero, en el inicio de jugada, el que está en banda es... Pero mira, hay un central, no sé si es Pepe, el que está al otro lado El Pepe que está al otro lado, no sé Ahora, ha podido ser fuera de juego o no, 7 veces O sea, porque en todas las jugadas está al límite Estas van a tardar más en comprobarlo Es otra vez autogol Es Rafael Guerreiro al final Se está chequeando Pues da gol Da gol de Alemania, que culpina su remontada express Primero con el gol entre Havers y Díaz Ahora con el gol entre Nabri y Guerreiro Le valen Alemania para poner En el 39 de partido en Múnich El Alemania 2- Portugal Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Gol de la mancha, que recibe premio esta vez, sí, a su buen arranque también la segunda mitad, no tan agresivo como el de la primera, pero con una combinación de balón espectacular, el que le da la calidad es Müller, el pase a banda izquierda otra vez para Gusen, arma indetectable para Portugal, ponga quien ponga, Fernando Santos, y el centro aparece en boca de gol, esta vez sí, sin ayuda de ningún defensa, Kai Havers para invocarla al fondo de la red, marca Alemania, pintiparado escenario para ellos, poniendo tierra de por medio ante Portugal, marcó Kai Havers, 7, segunda parte, Múnich, Portugal 1, Alemania 3. Havers acelera para aquí, Múnich, línea de fondo levanta la mirada, va a poner el centro medidito para el remate, el rebundo palo de Gusen. Gusen, gol, 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 gol. Para redondear una actuación individual espectacular. Abre los brazos Gusens Pidiéndole a todos que sí Que vengan a él, que le abracen Que le eleven, que le reconozcan El partidazo Primero siendo un puñal por banda izquierda Para repartir caramelitos Y ahora para culminar En otra acción que retrata Alemania Juego por dentro, lo abre la banda Centra el carrilero diestro Kimmich Entra al segundo palo El carrilero zurdo Gusens Para de cabeza libre de marca Como ha estado durante todo el partido Ante la ineficacia portuguesa Enviar el balón al fondo de la red Y lanzar el mensaje A todos los rivales de la Eurocopa No se atrevan a subestimar A esta Alemania, Marco Gusens Esto ya es goleada En Múnich celebran los alemanes La erupción de Gusens con asistencias Y gol, 16 Segunda parte, Portugal 1 Alemania 4 Portugal va a poner el centro João Moutinho O Rafael Guerreiro la va a poner Moutinho Pierna derecha, balón, punto de penalti Se pasea el balón Llega Cristiano La cambia de palo El remate, gol Gol, gol, gol De Diego Jota Gol, 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 gol 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 De Portugal Que cuando Vélez puede maquillar un poco su gol A ver si se intenta meter en el partido El centro de Moutinho Se queda parada toda la defensa alemana pensando que ese balón se va a ir fuera Lo compite como siempre por carácter Cristiano Ronaldo Que lo eleva hacia el segundo palo Y aparece Diego Jota para invocarla al fondo de la red Marca Portugal Veremos si le sirve para hoy Al menos le servirá para el gol A verás 22 Segunda parte Marco Diego Jota Portugal 2 Alemania 4 Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La radio